Feiza Feiza se quedó embarazada de Sagatai en el pasado, dio a luz a un niño y lo ocultó durante muchos años. Está orgullosa de ello y cree que no tiene que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, los pensamientos de Feiza cambian cuando Sagatai, el amor de su vida, decide divorciarse. Ahora hay un hombre frente a ella por el proceso de divorcio y Feiza intenta reconquistarlo sin revelarlo a los demás. El fuego del corazón de Feiza nunca se apaga. Para ella, esta lucha no solo significa salvar una relación, sino también proteger los lazos familiares. Feiza, que quiere ser una figura materna fuerte para sus hijos, actúa con cuidado y decisión a cada paso. Con el inicio del proceso de divorcio, la guerra emocional de Feiza se hace aún más pesada. Se arriesga a todo tipo de dificultades para reconquistar a su ex amante. Se mejora a sí misma, cuida su belleza e intenta hacer lo mejor para él. Al mismo tiempo, intenta establecer una comunicación sincera y franca para recuperar la confianza de Sagatai. Los que rodean a Feiza se sorprenden y admiran al verla luchar. Ella inspira a los demás con su esfuerzo desinteresado y su determinación. Feiza cree que ningún obstáculo puede detenerla y continúa su lucha con esta convicción. Sin embargo, el proceso de divorcio no será fácil. El miedo y la ansiedad de Feiza la desmoralizan de vez en cuando. Pero cada vez que cae, vuelve a levantarse y continúa su lucha. Porque piensa que recuperar al hombre que ama y mantener unida a su familia es su deber más importante. Finalmente, los esfuerzos de Feiza dan fruto. Su determinación y su amor afectan a Sagatai y se produce un cambio en sus sentimientos. Recordando los momentos que pasaron juntos, deciden caminar juntos hacia el futuro. La lucha de Feiza simboliza su determinación por salvar tanto el amor como los lazos familiares. Su historia nos dice que la gente nunca debe rendirse ni perder la esperanza ante las dificultades. La perseverancia y la fe de Feiza, que deben tomarse como ejemplo, afectan profundamente a muchas personas. La superación de Feiza de las dificultades en el proceso de divorcio se convierte en un punto de inflexión no solo para ella, sino también para la gente que la rodea. La gente saca fuerzas de la historia de Feiza y se inspira para superar los obstáculos a los que se enfrenta en su propia vida. Durante la lucha de Feiza también surgen otros problemas. Tiene que luchar contra los prejuicios de la familia, los amigos y la sociedad. Sin embargo, Feiza, como personaje fuerte que es, no deja que los factores externos la desanimen. Con su devoción a sus valores y a sus seres queridos, consigue superar todos los obstáculos que se le presentan.